hola qué tal cómo están viciosos de mago esta oportunidad de re alianza temporada 41 última guerra de la alianza visión marvel ahora sí bien saludos desde que no viano tocó pelea contra champion of champion en las cuales prácticamente falta un día y ya saben su marvel tiene que tener cinco guerras en esta alianza en su alianza para obtener los premios y no ya fueron pero bueno ustedes ya saben eso bueno como les digo nos tocó con la bueno me tocó el camino 8 esperemos ganar y si visión marvel posiblemente quedemos en platino 4 la alianza así que bueno ok me tocó pelea contra una américa chávez una cersei por ahí un profesor x un hall ragnarok el camino 8 nuevamente ya me estoy familiarizando a este camino así que bueno voy a mandar saludos los que dejaron vídeo anterior de guerra alianza alfredo palma el modernismo modernismo y a todos los viciosos que dejaron su comentario en los demás vídeos que hay muchas gracias pero continuamos con la pelea aquí un holdrán su personaje un poquito complicado y muy bueno ponerle en camino 8 de pero tengo a hulking que es un personaje que te digo en movimiento al momento de ventaje tiene furia tiene regeneración tiene casi todas las habilidades de su personaje sólo le falta inmune a envenen a hemorragios de lo mejor pero es el mejor entre los cósmicos porque hay algunos para informar bueno entonces miren el daño que hace un su madre que o así de rápido ok ahora si vamos con el profesor x sabes que dije voy a darle a profesor x es un mini jefe me voy a potenciar su hipotesis azul vicioso porque la última guerra hay que ganar sí o sí ok bueno profesores que es un poquito complicado ok pero acá me dice en el modo que yo tomé otro más que sea inmune envenenamiento entonces julie que es el personaje ideal entonces aquí también yo me confundí un poquito con dos combos ok bueno aquí estaba tranquilo golpe medio medio débil y bueno su habilidad del depresor x bien fastidioso y me bajó cantidad y ya fue dije pero no voy a full especial 2 como pueden contar y mira el daño que hizo hace más de la mitad nuevamente 16000 de daño 8000 y 7000 si no me equivoco y un key o eso no me lo esperaba rápidamente la verdad que está un poco con miedo pero si fue una pelea un poco rara ok pero ok segunda parte américa chávez un personaje que no está duplicado así que me conviene por cuando comencé aquí el antorcha humano es un personaje ideal sólo que de cinco estrellas y que tengo que tener en cuenta me tengo que proteger o cuidar mucho mucho pues no porque si no me puede bajar vida porque esta américa chávez 6 3 rango 3 con 6 8 como por bajar un me puede derrotar rápido pues necesito un antorcha de 6 pero gasto no es algo pero bueno ok el medio débil y ustedes saben que los científicos contra los místicos siempre tenemos ventajas y que bueno otros 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 actividades también tiene un plan que ideal porque el medio débil me alejo aquí me comí varios combos tenía miedo también y bueno con un solo imbloqueable y especial 2 y el 1 ya más o menos me estoy familiarizando así que bueno realmente acá me protejo destreza golpe medio débil medio medio débil y el otro tengo especial 1 y me alejo miren la incineración como hace la magia y ok nada de bajas todas las 3 peleas se lo bajas ok bueno ahora como empecé a pelear contra Cersei es un personaje un poco complicado porque usan mucho lo imbloqueable y la regeneración y el acopio entonces dije voy a llevar arcángel porque un punto de arcángel es de que si un personaje tu enemigo se regenera él lo neutraliza o lo anula para que no pueda regenerar regenerarse que hay como puede contestar su reflexión por cuatro que tiene ser si no me importa no te genera para nada y el otro que tiene es que tiene envelenamiento de morraje no lo toxina entonces eso también es muy bueno en bloquear la y me comí lo que hable pero el acopio también hay que tener cuidado ahí con un cercio que pero aquí estaba más o menos ya derrotando el ojo ya le faltaba casi 45 por ciento y bueno el acopio que tiene también un poquito fastidioso que potenciarse al máximo con este personal que entonces como ya le estamos derrotando a comisión inbloqueable esa parte no les quede bien pero ya tenía miedo un combo más y estoy frito entonces aquí me cubrí bastante aquí me estaba acorralando pero tuve un especial 2 ya yo pude escudarlo nuevamente acá un especial 2 nuevamente y aquí casi casi me derrota acá y nomás que mi arcángel rango 3 no sólo duplicado pero igual un que esta cosa es real dijo fácilmente y como decía esta guerra ya es ganada dice de marvel si es que más y de un camino más ya creo que no voy a poder grabarlo porque estoy en el trabajo y bueno como ustedes saben y no puedo grabar ya entonces bueno muchas gracias por estar en esta alianza visión de marvel entonces voy a mandar saludos a todos los compañeros en general alianza que no vianos al líder ya lo conocemos muchos que es que peñate que hace contenido de mar o tiene su propio canal vayan a verlo y también vamos a saludos a los oficiales que siempre bueno en cada grupo no sabes que avanza tal camino no siempre pendiente a los oficiales a power alfacero el matador 026 amarenco 19 78 a jj dpr a los miembros de la alianza a titán a coca mus vale a luis gsb a psycho shotter como también al vicioso zunec vale 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 a el vengador 2018 218 a iván saludos a lord set y bueno el que habla vicioso al al alfredo palma a boqueros 19 98 como también al vicioso mago oscuro de yugio del anime inosuki inosuki de moslayer a shang de wampi saludos a nemi nam una viciosa saludos bueno no sé si pero bueno puede ser marc bones como también a ver que más vicioso por ahí a el avi a lucas saludos nuevamente a la alianza todos a tuti hai dos como también a desorden 4 a hunter de un anime que aún no lo veo pero mucho que es muy bueno a kurama de ya saben donde el adulto hay aquí la viciosa si no me equivoco un 100 y buena visión marvel vamos a ver los premios ya que sólo falta prácticamente los premios nos darían el día jueves posible menos día miércoles al mediodía por ahí a la madrugada puede ser entonces viciosos los premios nosotros que posible llegamos a platino 4 porque ustedes saben que te acaban faltando esta guerra va a banear a bastante vicios bastante este alianzas cosas van entonces vamos a tener la posibilidad de poder ascender a un platino 4 los premios de máster son buenos de platino 4 de o también son muy buenos de platino 4 esquina de 6 estrellas 20.000 un cristal selector nexo de 6 estrellas de cualquier clase que tú quieres escoger el abierto buenos premios para oro también no hay que quejarnos para oro 1 2 3 ok si tú eres súper activa la campanita de los que nos vemos adiós Gracias por ver el video.